Hola amigos, yo soy Gerardo, profesor en Nueva Lengua de Medellín y hoy los invito a intentar entender un poco algunos de los problemas más frecuentes que tenemos en la conjugación. Muy bien, dos verbos importantes para hoy. En el campo de ser y estar vamos a tener diferencias entre fue y era y estuvo y estaba. La primera cosa importante es que son dos tiempos diferentes. Uno es pasado simple, el otro es pasado imperfecto. Muy bien, el pasado simple lo usamos generalmente para eventos completados, únicos y probablemente sin repetición. El pasado imperfecto lo usamos en eventos abiertos, habituales y circunstanciales. Muy importante. Para el ejemplo, en el primer caso de fue y era, vamos a tener en el pasado simple Alejandra fue estudiante en Nueva Lengua, es un evento terminado, está en el pasado ahora. Y en el pasado imperfecto, cuando Alejandra era niña, era muy linda, es parte de un pasado habitual en este caso. En el segundo caso, estuvo y estaba. Vamos a tener para el pasado simple, Laura no estuvo la semana pasada en clase. Muy bien, y en el pasado imperfecto, anoche Carlos estaba muy cansado cuando llegó a su casa. Es importante marcar el momento específico que es parte del pasado simple y el evento circunstancial, que es simplemente el estado de Carlos en este momento. Importante recordar que en este caso, solo hacemos una pequeña parte con conjugaciones de tercera persona. Fue, era, estuvo y estaba. Amigos, esta es una pequeña muestra de lo que hacemos aquí en Nueva Lengua. Si quieres saber un poco más, entonces los esperamos aquí en nuestras clases o en línea. Chao. 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 Chao.